El hombre me dijo que el día iba a salir en la noche, y salieron en la noche. Luego él me llama tarde, como a las 11, y duramos hablando hasta las 1 y media. ¿Pero qué ha sabido hoy? ¿Dónde está él? He intentado llamarlo desde anoche, duré como hasta las 1, llamando, sonaba apagado. Esta mañana cuando me levanté, seguí llamándolo y... ¿Qué te dijo él? Me dijo que... Cuando él me llamó, yo me sorprendí, obviamente, y le pregunté si estaban bien. Me dijo que sí, que era que estaban perdidos, que no sabían dónde estaban. Que él veía una montaña, pero que no sabía dónde. Que no sabía dónde era que estaban, ni su ubicación. Ni estábamos puesta de sitio ni nada. Y yo le dije, llaman el 9... Ellos me dijeron, vamos a llamar el 911, pero la señal era un punto de señal. Me dijo que estaban bien. Me dijo que estaban todos bien. Eso fue lo que él me dijo. No, él había depositado de que si es muy pesado. No sé de ahí para adelante si había dado más. ¿Nunca le comentó que tenía pensado...? Sí, él me había comentado. Hace mucho. Creo que él le entregaba el dinero hace como 5 o 6 meses. Y yo le dije, Jonathan, que... Que el apodo de ella diga, muy Jonathan, aquí. Dile al hombre que te devuelve dinero, que yo no quiero que tú vayas para allá. ¿Qué le piden las autoridades? Bueno, yo lo que le pido a las autoridades es que... Hagan lo posible para que... Ya que ellos llamaron y se sabe que están vivos, que puedan recatarlos.